Hola amigos, es la hora del vlog A la verga, a pesar que es un chingo de calor Hoy vamos a hacer un pequeño gameplay De un juego llamado Crash Bandicoot A mi infancia Sin más preámbulo, vamos Ya Hola amigos, ya estamos aquí en el juego Crash Bandicoot Oh my god, mi infancia Este juego fue mi infancia Pero vamos, vamos a poner el juego Vamos a ver el nuevo A ver, tenemos Camino de la Paz 57 Ah, va El cráter 57 Broma de nieve Crash aplasta Final Cuter Vamos a ir primero a Persever ¿Por qué no? Vamos a ir primero a lo más fácil Ah, va Esto me trae varios recuerdos de mi infancia Ok, recordé que las letras no las debo golpear Vamos a ir primero a ver Vamos a ir primero a ver Vamos, pero es un juego que yo he jugado con el chico Bueno Mierda Mierda Acá Bueno, no hay problema Que fácil Sí, sí, coordinación. ¡Ay, esta es la bomba de tiempo! ¡No, no, no te tocan! ¡Ay, estas son las que... ...que cuando las golpeabas te... ...o sea, cada vez que las golpeabas te aparecían más y más a tu anzana. ¡Uka-Uka! No me recuerdo si servía que si algo te mataba, él te revivía. ¡No me mataste a un garaje! ¡Fuck! Bueno, ya que... ...golpea accidentalmente como vil idiota el nitro... ...pero no importa. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¡Oh, manus! ¡Woo! Estos juegos son los que a mí me gustan. Me he perdido casi una vez. Vamos aquí. ¡Adiós, micro! Y hemos logrado pasar al primer nivel. ¡Wow! Vamos a ver este vídeo. Cráter 51. ¡Mirad! Esta vez es tratar de llegar aunque sea el jefe. ¡Mirad! ¡Mirad! Y ahí acaba el vídeo. ¡Mirad! 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 una planta tomás por culo ok aquí creo que tenemos cuidado gasteando, gasteando, gasteando con crack y gasteando soberan imbécil que do... ¡MIERDA! porque merezco al principio ¡MIERDA, COÑO! bueno, aquí vamos a cortar ¡ME CARGA LA VIEERGA! me acabo de decir VIEERGA ala madre, me voy a ajustar, si no puedo usar más este pinche uve verga, me cago en todo o sabes que, mire por arriba no voy a complicar ya más la existencia ¡¡MIERDA, COÑO! ¡MIRDA, COÑO! ¡MIRDA, COÑO! ¡MIRDA, COÑO! ¡MIRDA, COÑO! ¡MIRDA, COÑO! ¡MIRDA, COÑO! ¡EH! ¿CÓMO VERGUE ESTÁ ESO? ¡2851! ¡NO MAMES! ¡MIRDA, COÑO! bueno ya consiguen que se hace mucha gema ¡VAMOS A BROMA DE NIEVE! ¡VAMOS A BROMA DE NIEVE! bueno, no está el nivel es algo que pasó, no está el nivel yo sé que podemos lograrlo, yo sé que podemos lograrlo, yo sé ¡BIENTOS! aquí escribo la nitro ¡VIEMOS A BROMA DE NIEVE! ¡WIERA, PINGUINO! ¡MIERDA! ¡MIERDA! ¡AY PERFECTO! ¡SUFUERTE! ¡MIERDA! ¡COCA A BUENTIO! ¡NO! ¡LA CONCHA DE TU MADRE! ¿ POR QUE ME LA AGRAZAS TANTO? Oye, pero eso no es justo, coño ¡Eh! ¡Me agaché! ¡Fuck! ¡Muere, pigueno de cagada! ¡Es más rápido! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ver el anterior video, lo único que tienes que hacer es hacer clic al video pequeño que está aquí en la pantalla Te puedes darle también me gusta No te olvides de suscribirte y comentar ¡Muchas gracias! ¡Adiós!